Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, espero que se encuentren muy bien. Profe, profe, ¿qué? ¿Esto qué vamos a hacer? Ah, pues chicos, miren, en este momento vamos a desarrollar los problemas del curso de razonamiento matemático que te vino en tu primer examen de ubicación de la Universidad Nacional Toyo Rodríguez de Mendoza. Acompáñame, papi, vamos a ver cómo se trabaja. Acompáñame, acompáñame. Ven, vamos al problema número 1. ¿Qué nos dice el problema número 1? A ver, profe, pucha, yo lo he intentado por acá, por allá, profe, y no me ha salido. Ya, ven acá, vamos a leerlo. Dentro del cuadrado de la figura, dice, se escriben los números enteros del 1 al 9, sin repetir, y 1 por casilla. O sea, que acá tiene que ir un número, acá tiene que ir un número, acá tiene que ir un número, y no se tiene que repetir, dice, ¿no? Bacán. Ahora, la suma de los 4 números alrededor de uno de los vértices resaltado tiene que ser 20. ¿Cómo así, profe? Oye, este es el vértice resaltado, pues. La suma de los 4 números alrededor tiene que sumar 20. O sea, la suma de ellos 4 tiene que ser 20. La suma de ellos 4 tiene que ser 20. Ya, profe, bacán. Los números 3 y 5 ya se han escrito. ¿Qué número debe ir en la casilla sombreada? Dice, papi, la casilla sombreada es esta. ¿Qué número irá? Vamos a ver. Comenzamos. Tú tienes que pensar. Pepe, piensa, Pechato, piensa. Oye, ven, 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 a ver, profe, ¿cómo sería? Vamos a comenzar por donde hay más datos, en estos 4. Si yo observo, si yo observo o si nos damos cuenta, jovencitos, nosotros, nosotros ya tenemos acá que la suma de ellos 2 es 8. Para 20, ¿cuánto me falta? Profe, 12. O sea, que ellos tienen que ser 12, pues. ¿Sí o no? Profe, profe, ya pues, que vaya el 6 y el 6. Oye, papi, no tiene que repetirse. Dice, ah, entonces no puedo. Descarto el 6. Profe, profe, dos números que sumen 12 y que estén aquí. ¿Quiénes son? El 9 y el 3. Ah, profe, diría el 9 y el 3. Oye, pero el 3 ya está acá. Lo descarto, entonces. No, no, no. Profe, dos números que sumen 12 es el 7 y el 5. Ya, pero el 5 ya está acá. Los únicos números que quedan que suman 12, ¿quién es? 8 y 4, ¿sí o no? Ah, profe, entonces acá puede ir 8, acá puede ir 4, ¿sí o no, papi? Profe, ¿y eso cómo lo voy a saber? Porque también puede ser al revés. O sea, también podría ir 4 acá y 8 acá. Pero, ¿qué te parece? A ver, vamos a probar suerte. ¿Qué te parece si nosotros ponemos aquí 4 y acá 8? Ahí está, acción, ahí está. Ya, pues sí, profe, ahí sí suman 20. Oye, oye, mira acá. 5 más 4, ¿cuánto vendría a ser? O vamos a comenzar por acá, mira. 5 más 8 es 13. 13, profesor, para 20 necesito dos números que sumen 7. Ah, pues profe, a ver, a ver, a ver, ¿qué número le pongo? No sé. Voy a ponerle 6 acá, el 1 acá. Profe, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el menor tiene que estar acá, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Para que ellos dos miren, sea máximo. Para que ya se aproxime a 20. ¿Qué pasa si tú le pondrías el 1 acá? Sumarían 6 y para 20 te faltaría 14. Profe, profe, ya lo voy entendiendo. Profe, profe, a ver, sigamos, sigamos. Profe, por acá, 6 más 5, 11. Para 20, profe, me faltaría 9. Profe, ¿pero qué le parece si tachamos los números que ya están? Ya está él, ya está él, ya está el 3, el 5 y el 8, ¿cierto? 6 y 5, 11. ¿Qué te parece si pongo el 7 acá? 13, ¿sí o no? 6 y 5, 11, perdón. Más 7, 18. ¿Cuánto le faltaría acá? 2 para 20. Hoy, profe, el único número que queda acá vendría a ser el 9. A ver, veamos si cumple, veamos si cumple. 5 más 4, 9. 9 más 9, 18. Más 2, 20. Ahí está. Si cumple, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué número va en el vértice o en la esquinita sombreada? Porque eso es lo que nos pide el problema, ¿cierto? ¿Qué número dice? ¿Qué número debe ir en la casilla sombreada? Debería ser el número 7. ¿Qué clave te sale? Vendría a ser la clave D, D. Diosito, por favor, ayúdame en mi próximo examen. Vamos a ver acá el problema número 3. El problema 3. El problema 3 es una propiedad. Este problema ya ha venido en el examen de admisión. Lo puedes encontrar en mis videos anteriores incluso. Para este problema, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Papi, no sé si tú te acuerdas de lo siguiente. Mira, ve. Si tú tienes, por ejemplo, 5 por 6, por 7, por 8 y todo esto más 1. Bueno, profe, cuando son consecutivos, cuando tengo 4 números consecutivos y sumado 1, pero todo ello está en una raíz cuadrada, se cumple lo siguiente. Profe, profe, espera, espera, espera. O sea, cuando tengo la raíz cuadrada de 4 números consecutivos y sumado 1, se cumple lo siguiente. Que esto es igual a el primero por el último más 1. No, profe, ¿siempre se cumple eso? Sí, el primero por el último más 1. Oh, profe, 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 ¿acá son consecutivos? A ver, veamos, pues veamos. A 5, a 6, a 7, a 8, sí son consecutivos. Profe, ¿está sumado 1? Sí, está sumado 1. Ah, profe, entonces quiero participar. El desarrollo de esta expresión, ¿a qué sería igual entonces? Entonces, profe, usted dijo que sería igual a el primero por el último y todo esto sumado más 1. Y esto acaba, ¿cuánto es igual, dice? Igual a 2,161. ¡Wow, profe, no me la sabía esa! A 5 por A 8, papi, todo lo que está sumando. ¿Cómo pasa al otro lado? Arrestar. 2,160. Oye, oye, mira, mira, monstruito, mira, 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 a 5 por A 8 tiene que ser 2,160. ¡Prueba, pues, papi, prueba! El valor de A acá, ¿cuánto sería? 4. Henry, Henry, ¿por qué 4? ¿Por qué 4? Mira, 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 ¿por qué? 45, 45 por 48 te da 2,160. ¡Uh, profe, qué chévere! Ah, ahí sí, pues, ya está. Ya encontraste el valor de A. Vamos a ver ahora qué nos pide. Nos pide el valor de M. Ahí está. El valor de M es, dice, A, o sea, 4, más A, A, o sea, 4, 4, más A, 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 ¿cierto? 4, 4, 4, más A, ¿cierto? A, 4, 4, 4. Oye, ¿pero cuántas veces voy a sumar? Me dice A veces, o sea, 4 veces. Tengo que tener 4 sumandos. 1, 2, 3, 4. Papi, tú sumas todo eso, tú sumas todo eso, ¿y cuánto te sale? Te sale 4,936. Vendría a ser la clave A. Listo, chicos. Mira, así de fácil y sencillo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dejen, resuelve, en TikTok, en Instagram, en Facebook y acá en YouTube. Si tú quieres el desarrollo de los demás problemas, comenta, comenta, comenta. Déjanos el comentario, profesor, tal problema, tal problema. Y yo lo desarrollo para que ustedes puedan saber cómo se trabaja para el bienestar de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. 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 Cuídense.